Comerciantes de la calle Cuarta o sector de la milonga como es conocido popularmente, no quieren separador sobre este sector, manifiestan que la obra ocasionaría muchos perjuicios. Ganadero oriundo de Cartago fue secuestrado en las últimas horas en el municipio de Dagua. En Cartago, sí se puede transitar con menor de 10 años en motocicleta. Así lo dio a conocer el secretario de Tránsito y Transporte, saliendo al paso a una mala información que circula en las redes sociales. Siguen las inconformidades con la intervención de las empresas municipales. Comité de la Brocha envió 2.000 firmas ante el Gobierno Nacional para que analice a fondo el tema. Las noticias de hoy, con Julio César Montoya Polo. CNC Noticias, lo informa con la verdad. Muy buenas noches, televidente. Bienvenidos a las informaciones a través de CNC Noticias Central. Estamos listos para entregarles a ustedes toda la información de los últimos acontecimientos ocurridos en Cartago y la región. Vamos de inmediato con la primera noticia. Tiene que ver con el secuestro de un ganadero cartagüeño en el municipio de Dagua. La información fue suministrada en las últimas horas. Esta noticia, por supuesto, que llegó a manos de las autoridades, las cuales comenzaron la investigación respectiva para dar con el paradero del ganadero oriundo de Cartago. Hasta una finca en la vereda Los Alpes del municipio de Dagua habría llegado delincuencia común y, al parecer, habrían secuestrado al ganadero Jorge Rojas Duque, de 42 años de edad, oriundo de Cartago, quien se dedicaba a comercializar leche y ganado. Los hechos se registraron este martes al mediodía. La vereda Los Alpes, finca Los Alpes del municipio de Dagua, se presenta, al parecer, el secuestro de una persona, un señor que tenía una parcelita allí, una granjita, donde se dedicaba a la comercialización de la leche, la que producía ahí en el lugar y también comercializaba con la de los vecinos. Dice la información que llegaron aproximadamente cinco personas con armas cortas y escopetas y lo llevaron con rumbo desconocido. Esta persona, como tal, no tenemos información que sea un empresario, es una persona que tiene su granja y que tenía un pequeño comercio allí de leche y también del ganado que producía su pequeña finca. Al parecer, la esposa del secuestrado recibió una llamada por parte de la víctima, en la cual le manifestó que se encontraba bien y que posteriormente se comunicaría. Dicen las informaciones, la familia, que se recibió una llamada por parte de la misma persona, donde al parecer le hacen una exigencia económica. Los delincuentes, el caso lo está manejando enteramente el GAULA del Ejército, están trabajando eso, tenemos entendido que tiene algunos avances, algunos operativos, esperamos prontamente que se den buenos resultados al respecto para el rescate de esta persona. La investigación de este secuestro fue asumida por el GAULA del Ejército en coordinación con la Fiscalía 15, especializada de la ciudad de Cali. En otras noticias, los habitantes del barrio Camellón del Quindío o el sector conocido como La Milonga en la calle Cuarta no están conformes con el anuncio que hizo el alcalde municipal, Álvaro Carrillo, de construir un separador sobre la calle Cuarta. Ellos manifiestan que esto les generaría perjuicios al gremio de comerciantes de esta zona. Preocupados y en desacuerdo, así se encuentran los residentes ubicados sobre la calle Cuarta con la avenida que se pretende construir en este sector. Consideran que los recursos deben ser mejor invertidos, pues la principal problemática en este lugar es el mal estado en el que se encuentra el alcantarillado. Yo soy comerciante de la calle Cuarta y nos preocupa en gran manera que él diga que va a ser un separador porque sabemos que no tiene tiempo, que el señor alcalde no tiene tiempo. Ya no le quedan sino tres meses y fuera de que va a ser un separador, nosotros pensamos que la prioridad son los alcantarillados que están malos. Toda la calle Cuarta se inunda, cuando llueve el agua se les entra a la casa por los sifones, a las personas les llega hasta la rodilla el agua. Entonces queremos pedirle al señor alcalde que primero socialice con la comunidad. Además aseguran que esta obra no ha sido socializada con la comunidad. Dijeron porque yo no lo vi, dijeron que había estado por la mañana midiendo los andenes para recortarles, pero en ningún momento él se ha reunido con la comunidad. Los comerciantes hacen un llamado al alcalde Álvaro Carrillo para que sea replanteado este proyecto que consideran los va a perjudicar. Claro, ya nos hemos reunido todos los comerciantes y tenemos las firmas, ya le llevamos la solicitud de la alcaldía, a la procuraduría, a la personería. Todos los comerciantes están de acuerdo que no nos vaya a hacer ese mal porque pensamos que va a ser lo que pasó en Santana, que han cerrado muchos negocios porque la calle la dejaron destruida toda y se acabó el comercio en ese sector. Según el mandatario local, el proyecto para su ejecución ya fue adjudicado. Así lo manifestó en una entrevista con los medios de comunicación en días pasados. Se adjudicó la construcción de una avenida, un separador. Esta vía es muy ancha. En los actuales momentos es muy común que se presenten accidentes de tránsito por lo ancho de las vías. Se dan muchas veces carreras entre los jóvenes en motos y en vehículos y creemos que con la hecha del separador vamos a mejorar la imagen de un sector tan importante de la ciudad. Vamos a aprovechar esta construcción de este separador para sembrar más de 500 árboles. Vamos a aprovechar la construcción de este separador para hacer unos desagües porque la calle Cuarta en época de invierno se inunda mucho. Y con estos desagües vamos a manejar que el agua prontamente se evacúe y evitar los estancamientos. Y vamos a mejorar la vía ostensiblemente y vamos a de esta manera a evitar tantos accidentes que se presentan en la misma. Además de comerciantes, también hablamos con los habitantes del sector de Camillón del Quindío, quienes manifiestan que en vez de separador, la administración municipal debería invertir en el alcantarillado, pues ya no soportan más las inundaciones que se registran con cada lluvia fuerte que cae en Cartago. El alcantarillado de la calle Cuarta al parecer ya no da abasto y se encuentra obsoleto, razón por la cual se producen inundaciones cada que llueve y en las viviendas el agua se devuelve por los sifones, ocasionando también inundación. Este es un problema de años que hasta el momento ningún gobierno local le ha dado solución. Tenemos un problema aquí, pero bastante grande, pero hace muchos años, porque yo he luchado con esto, con este problema, hace muchos años con el señor Vitoria, que es conocedor de este problema, es que se inunda la calle, no solamente que se inunda la calle Cuarta toda, solo un río completo, sino que al llegar a la carrera octava, el alcantarillado de la cuarta, nos represa hacia la octava, hacia arriba, nos lo represa en media cuadra, represado y se nos entra el agua por los sifones, por los sifones, se nos llenan las casas por dentro, pues con suciedades y cosas raras, se nos han perdido bastantes cosas. Según don Antonio Castañeda, uno de los fundadores del barrio Camellón del Quindío, lo que necesitan en este sector es la construcción de un colector, obra que ha sido anunciada por otras administraciones, pero que a la fecha se ha quedado solo en el papel. Esto por aquí no sirve sino haciéndole colector, porque de alcantarillado estamos muy mal ya, esto eran un barrio o dos barrios, y ya tiene 15 o 20 barrios encima del mismo alcantarillado, no es cierto que el alcantarillado esté bien, eso es lo que estamos reclamando, que ahora iríamos a quedar, en vez de colector nos van a hacer otra obra, puede que a mí por ejemplo, para mí sería muy bonito, pero que tuviera mi alcantarillado bien, bien en forma, entonces la nota sería que levanten, que hagan el alcantarillado y hagan su obra, que bonito fuera. Esto es lo que piden los habitantes de este sector, que primero les arreglen el alcantarillado, no solo para acabar por fin con las inundaciones que deterioran sus enseres y viviendas, sino también para que sus casas no se sigan desvalorizando. Bueno, mucha atención con esta noticia que le vamos a suministrar a ustedes a continuación, televidentes. Recientemente anda circulando en las redes sociales, en Facebook y a través del WhatsApp, un audio donde se manifiesta por parte de una persona que no se puede circular en motocicleta con niños menores de 10 años de edad. El secretario de Tránsito y Transporte de la ciudad de Cartago ha desmentido esta aversión, manifestando además que el audio no es de aquí, es de un ciudadano de otra población del país. El secretario de Tránsito y Transporte de la ciudad de Cartago aclaró la situación que se ha venido suscitando en el municipio, frente a una mala información que está circulando en las redes sociales, donde se manifiesta que en Cartago no se puede movilizar en motocicleta con menor de 10 años. Bueno, quiero decirle que ha circulado un audio en la ciudad de Cartago. Este audio es de un ciudadano del municipio de Itagüí, en Antioquia. Allá, como pueden observar, es un departamento que viene haciendo muchas mejoras en tema de movilidad. Lo que dice el audio es cierto, la norma establece eso, pero esos controles en Cartago no los vamos a hacer, no los vamos a ejecutar. Todo es que estamos haciendo una socialización de cada uno de los procesos. Hoy les estamos diciendo simplemente a los ciudadanos, compórtese si lleva un niño, pues lógicamente llévelo con el casco reglamentario, pero desafortunadamente este audio que sale de la ciudad de Itagüí pasa a Medellín y hoy está invadido todo Colombia con este audio. Un audio, vuelvo y les digo, que lo que dice ahí es cierto, la norma establece que eso es sancionatorio, pero en Cartago la única autoridad para decir si se va a aplicar o no es como primera autoridad de tránsito el señor alcalde o el secretario de movilidad. Hasta el momento ese control no se va a ejercer, vamos a socializar algunos otros temas que nos preocupan más, como es la accidentalidad, como es el tema de las motos, como es el tema de que han tomado las vías como pistas para correr y definitivamente el audio no tiene asidero en la ciudad de Cartago. Así las cosas, la comunidad puede estar tranquila, pues hasta tanto no se anuncie y socialice una medida de este tipo, no se podrá aplicar en la ciudad. Y antes de la pausa de comerciales le recordamos a todos ustedes que este fin de semana, sábado 3 y domingo 4 de octubre, es el gran evento Ferial Parque que ha venido cobrando, por supuesto, ya tradición en la ciudad de Cartago. No se lo pueden perder desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en el Parque El Prado, Parque Sueños de Libertad. Este fin de semana llega Ferial Parque. Breve pausa de comerciales y regresamos con más información. ¡Gracias!